El día de hoy recrearemos recetas navideñas, pura botanita. Me pones a la nariz. No, digo... ¡No! Yo desde el principio les dije que era perro, ¿no, Reno? Sí, pero el perro lo atropellaron en periferco porque está allí. El mío es... ¡No! Ya vas a empezar a chingar. Te mueves la forma. ¿Qué hiciste? No hice nada. ¡No! ¿Por qué meterte con mi trabajo? Bienvenidos al video número 36 de Recreando, videos de TikTok. El día de hoy recrearemos recetas navideñas, pura botanita. Vamos a botanearnos hoy. Si eres nuevo en este canal, suscríbete en este momento para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El primero que vamos a hacer, vamos a hacer el Frosty de Snowman. ¡Ay, qué bonito! Oye, estas donas no me gustan nada, nada. Se supone que juntas tres donas. Tres donas. Y luego ya le haces la cara, le pones un sombrerito y chingues. Oye, lo único que yo digo es que un canapé de tres donas ya cenaste. No es como que una botanita cuando vas llegando a la fiesta. Para este snack necesitas entonces donas con azúcar blanca o azúcar glas. Luego atravesarlas, según dice el video, al centro con un palito. Ojos de dulce, chocolates y distintas cositas para decorar. Listo, respeta por favor. A ver, yo quiero ponerle primero el sombrero. Aquí cada quien hace su receta. ¡Mira nomás! ¡Qué vaciado se ve! Ojos, vamos a ponerle ojos. Ahí dice que le pusieras ojos como de chocolate, pero pues aquí hay que ponerle de lo que tenemos. Se le ponen los ojos, una nariz naranja y luego, pero córtale un poco, ¿no? Porque la bufanda le da la vuelta a las cuatro patas. ¡Y listo! Lo levantas y se le cae todo. No, necesitamos chocolate para pegarlo. ¿Por qué esa receta viene mal? En el TikTok nos decía, pero el último ingrediente es chocolate derretido. Y entonces ahora sí con ese chocolate siento que vamos a poderle pegar los ojitos. Entonces le pones, le pegas. ¿Ve? Pones a la nariz. No, digo. No, ¿por qué? Me molestó. Ahora, necesito que comenten aquí abajo a quién le quedó mejor. A Jorge Ansaldo. O sea, si es más chistoso, si está todo. Ay, pero muéstrales el bag. La retaguardia. A ver, ¿qué es eso? Todo feo. Todo manchado. Está limpiecito. Pero abajo bien hecho. Si lo metes. No, no. ¿Viste? Ay, no le hice nada. Está sangrando chocolate de atrás. Le puse más sabor. Esta receta sí sale, pero la verdad no está tan salvos. Ay, está muy cursi además el osito, ¿no? No es un osito, es un mono de nieve. Ah, un mono de... ¿Por eso es un oso, no? ¿Los hombres de nieve no son osos? Pues son un poco gorditos como los osos. ¡Osos! Siguiente snack navideño son unos renos preciosos con un bombón. Según el video, bañas el bombón de chocolate. Ajá. Cortas estos pretzels como para que parezcan los cuernos. Se los pegas mientras está húmedo el chocolate. Le pones su nariz, su ojo derecho y que es que parece un reno. Entonces, le pones acá, se supone. Ah, ya empezamos. Yo puedo hacerlo amarillo, ¿no? ¿O qué te parece azul? Ah, no se ve que era azul. Es un azul muy clarito, pero sí, se ve azul. Pues no lo veo, ¿cómo ven? Voy a bañar mi chocolate. Ay, un pequeño baño, qué hermoso, mira. ¿Ustedes pensarían que este bombón está suave y calientito? ¡Duro! ¡Viejo! Y literal, ahora lo dejas de escurrir. Ahora se supone que tienes que cortar como esto, ¿no? Ah, los hubiéramos cortado antes, Diego. Una, dos, ay, ya se rompió. Pues creo que sirve esta, vamos a intentarlo con otro. Y siento que soy buenísimo para hacer renos con chocolate. Y luego le pones que sus ojitos... Ay, ¿te vas a escurrir? No, puedo creerlo. Mira, ya tiene un ojo. Está naciendo. Le vamos a poner el otro oclayo. Ay, se me manchó un poco. Ahora la nariz roja. Yo no sé por qué el mío parece perro. Más que reno. Te sigue escurriendo el chocolate. Mira, qué bonito me quedó. Y a mí también me quedó bonito, acéptenlo. Uy, se está derritiendo. Está como pedo mi reno, ¿no? O sea, se le está cayendo así como la cara. Se la pasó ching*** en la posada el reno. Ya, tío. Ya, tío. Ya siéntese. En vez de dejar, tiene moñito. Ustedes comenten quién le quedó mejor. Está viajando el chiste. No, a ver, yo desde el principio les dije que era perro, ¿no, reno? Sí, pero el perro lo atropellaron en peripel. ¿Por qué? Está bien. A TikTok le falta mucha información acerca de estos canapés. Póndelo por allá. Una tabla de quesos, nueces, arándanos y un chiste de cosas. La verdad es que lo que viene en TikTok solamente es una tabla de quesos. Pero a mí se me antojó que le pusiéramos más cosas. No vayas a creer que es porque no teníamos todo lo demás. Necesitas una tabla que nosotros tenemos acá y un cartón. Porque lo chido de este arbolito es que vas a decirle a tus invitados qué es. Entonces le vas a poner con un plumón qué ingredientes hay en tu arbolito de Navidad. Tú ve acomodando los quesos de abajo hacia arriba y yo hago la estrella de Belén. Una vez que tienes tu queso, hacemos el primer pico. ¡Eso! Ahora, el de tu pico de este lado. ¡Eso! Luego así, pero aquí está raro. No menos, no menos, no menos. Perdón, ¿eh? No, pues ya si quieres hazlo tú. Tú ibas a poner el queso. Es que no sabes hacer una estrella. ¿Cómo no? Ay, más o menos. ¡Tenemos una estrella! Lo que sigue, empezar a armar el árbol. Entonces ya tengo la primera línea de queso que le puse queso cheddar. Ahí dice que algo rojito. Vamos a ponerle arándanos. ¡Ándale! ¡Riqui! ¡Uf! Es que comer arándanos con quesito. ¡Uf! ¡Ele! Luego queso blanco. Luego algo verde. Uvas. Uvas y queso es lo mejor que te puede pasar. Lo importante es ir haciéndole así a la forma, ¿no? Como de árbol. Otra línea rojita. ¿Qué te parece que le hacemos una de nueces? Luego le ponemos más queso abadón. ¿Y si le hacemos una línea de uvas abajo para que tenga más verde? Esto requiere demasiada concentración. Estamos muy callados. Hoy no has dicho tantas pen... ¿Sabes qué no tiene? ¿Qué? Tronco. No, sí, mira. ¿Con qué le vas a hacer el tronco? Pretzels largos. Muy bien. ¡Claro que yes! El árbol tiene como cosas verdes. Entonces yo agarré romero y le vamos a poner sus ramitas. Lo limpiaste, ¿no? Está súper limpio. No creas que lo agarré de la maceta y lo traje directo. Y al final hay que coronar este arbolito de Navidad. ¡Gingun Bells! ¡Gingun Bells! ¡Bravo! Es el único árbol de Navidad que hay en esta casa. ¡Bravo! Cuéntales por qué no tenemos arbolito de Navidad. Si tú no sabías, me enfermé de influenza. Y eso retrasó todos nuestros planes. E incluso retrasó los planes de grabar videos como pongo mi arbolito en mi casa, voy a comprarlo y lo hacemos. Pero pues me dio influenza. Y ya para qué ponemos arbolitos y ya nos vamos de vacaciones. Ahora sí, lo importante. La verdad lo que me llamó la atención de esta receta es que le podías dibujar al lado, como ponerle este tipo de cosas. Hasta le voy a dar un toque creativo de aguacate. Y entonces, por ejemplo, ahora la estrella ya parece que está shiny. Creo que el que más me ha gustado por mucho ha sido la tabla de quesos, uvas y más. Y la anexa es el más fácil. Y yo está tan cursi como el osito. La siguiente botanita está deliciosa. Vamos a utilizar aguacate y vamos a hacer un Grinch. ¡Un Grinch! ¡Qué hermoso! Pásame el aguacate que, por cierto, compraste. No pediste los aguacates. Pidió directamente del supermercado. Guacamole ya hecho. Es que mira, según el TikTok tienes que hacer un guacamole. Pero pues tardas mucho de aquí a que abres el aguacate. Le pones que el pico de gallo, que el chile, que todo eso. Toma tu cuchara y vamos a empezar. No. ¡Agarraste mucho! Yo no voy a hacer un Grinch muy grande. El mío va a estar aplastándole y haciendo en la forma del cringe. Es Grinch, no cringe. Va cringe cuando alguien confunde al Grinch con el Grinch, ¿no? El mío es... ¡No! Ya vas a empezar a ching... Ok, entonces ya que tenemos la figura, las aceitunas que están rellenas de una cosa gelatinosa roja muy fea. No se puede hacer con uvas porque estas se llaman horrendas. Tú puedes hacerlo con lo que quieras. Nada más que una uva con un guacamole no creo que se duele tan rico. ¡Uy, lo partí mal! ¿Me estás copiando? ¿Viste que me estás copiando? Estoy volviendo a ver mi referencia que te voy a estar copiando a ti, por Dios. Comenten aquí abajo si a ustedes les gustan las aceitunas de aquí. A nadie le gustan las aceitunas más que a mí. ¿Qué pasó, Koki? ¿Cómo vas? Aquí, mira, haciendo mis piezas para después ensamblar. Estoy a punto de terminar. Me gustaría dedicar este premio que voy a ganar a todos mis rulers que siempre me apoyan. Yo no los escucho. ¿No? No hay ni un ruido. ¿Cómo se escucha la porra de los rulers? ¿Viste? No te pierdas mi terminación. No critiques el trabajo. Yo no estoy criticando, solo expresé mis sentimientos a través del arte. Coloco el primer ojo, segundo ojo. Esto es un verdadero cringe. Agarras que tus totopos y los pones alrededor sin tocar al cringe, ¿ok? Mira, si se te va, con el totopo le mueves la forma. Te lo pones. ¿Qué? ¿Qué hiciste? No hice nada. Estoy aquí. ¿Por qué meterte con mi trabajo? Fue uno. ¿A quién le quedó mejor? ¿A quién le quedó Diego? Yo soy agresivo. A mí me prendes la mecha y exploto. Esta receta de TikTok sí funciona, pero hazla solo porque si tienes a Diego al lado, te la va a querer arruinar. No, mamá, pero tú sí me lo arruinaste en serio. Le aviento las aceituras completas. No, vamos con los siguientes. Siguiente snack es muy sencillo. Necesitamos los palitos de nuevo. Uvas, fresas, bombones y plátanos. Dice que agarres un bombón de los chiquitos. Bombón primero, ensartas. Luego le clavas una uva después del bombón. Y esto es como la cara, ¿no? Se supone. Después de eso, le pones una rodaja de plátano que es la base del sombrero. Lo blanco que tiene el sombrero siempre, ¿no? Y luego le pones la fresa. Cortas la base y le clavas por ahí. ¡Wey, se está quedando, no mames! Y pase. ¡No! ¡Uf, el mío está espectacular! Y ya por último, le pones un bomboncito. ¡Mira! ¡Qué hermoso! La neta está más bonito el mío. La neta está más grande. ¡Oh, ya! Ya tenemos aquí varias y están increíbles. Pero ahora queremos probar, ¿no? Mira nada más. ¿Estás listo para probarla? ¡Qué buena combinación! Plátano con fresa. A mí no me gustan los bombones y menos mí. Esta en específico es para Houston. ¡Bravo, Houston! ¡Bravo! Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que estamos en Rulés 24-7. Así que nos vemos mañana en un próximo video. Acuérdate de darle like, suscribirte. ¡Y saben que en Rulés los amamos! ¡Adiós! Todavía no puedo gritar. ¿Todavía tienes influencia? No sé. Otro año y me abrazas entre los recuerdos que hasta hoy me acompañan. Otro año se escapa. Por hoy celebremos hasta la mañana.